El Padre Má lo proteja y que el Hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga El Padre Má lo proteja y que el Hijo lo bendiga Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo Aquí se hace lo que yo diga Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo Aquí se hace lo que yo diga Y es de más que no dientes en un buffet con diseño de sonrisa Tú no tienes cuarto, no tienes flow, usted es lo que me derrisa Yo me lo como a todos, como que están en una caja de pizza Nací en doblados, se quedan doblados como en uro para la torre pisa El dominicano que representa sin vaqueo con mis cojones Yo no soy mundial pero tengo más cuartos que pilas de los cotrones Cuando me metas con este combo le vamos a dar sin condenes La meto por agua, la meto por frío, la meto por tierra, la meto con drones Llegan tiberones con pilas de priones que no tienen cuartos, no tienen cojones Demasiada versatilidad yo tengo pa' todos mongolones La botella que yo me...